Como viernes de estreno, te la tiro pa' que baile, pa' que te suelte si no baile sola, oh no, tú no eres bobana, bebé y no perdona, free, 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 quitona. Me estaba preguntando si todavía seguimos mirando, tú y yo en la cama dándonos candela, me había dicho que estaba soltero, tocando en la ventana su nube estaba afuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby. Mi blog, tremendo, bórralo, bórralo, yali, 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 la tengo con las manos a los lados, como el avioncito, con los ojos chiquititos y volando, maquillito, saco, 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 y la lleva allá abajo. Si no vino y no hay manera que la pruebe, ese es de veinticinco por la forma en que se mueve, ella peca, a veces ella peca, parece santa pero tiene el alma seca, ella es real, ella no es feca, solamente que si son las tetas, ella tiene a todos hombres corriendo con más tetas. I'm gonna be switching all the stations like you, in the kitchen and I'm gonna put it around, I'm gonna need an episode, I'm gonna throw, oh. Rompe el suelo y dale ahora, tú lo que tienes es una licuadora, y lo menea, y lo menea, y lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Catalina, 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 Catalina Dime eso, mierda. ¡Esta es para vosotros, novinas! ¡JP! ¡Bala, pú, 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 pú. ¡Como yo bailé con pegaderas como si fueran de plástico! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me tiene jubiado! ¡Me tiene datiendo el corazón acelerado! Santa Claus que dijo Según mis cálculos fue Santa Claus que dijo Y ahora bajó más Increído En esta Navidad yo ando sin típico En mi bloque prende los tabacos como que arbolito Pues esto nunca quito, yo le doy y no repito Y si tiene el cuarto se lo quito Yo lo tengo de tamaño de una telera Mono de guantulia, rojo de habichuela Eso es lo que ella quiere porque ella está buenísima Loquísima, aceleradísima Navidad, 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 Navidad Y que lo que ella quiere es que me lo quiere dar Navidad, 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 Navidad Y que lo que ella quiere es que me lo quiere dar Look down, got you so excited I really wanna know if you got it like that Cause you got a cute face and a booty so fat Go girl El art tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del microfón La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito Se no Gas no test Bala pumba ¡Suscríbete al canal!